La Gaita Azuliana Es la que te gusta a vos Y la que el pueblo reclama Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no La Gaita Azuliana Como esta que canto yo Es la que te gusta a vos Y la que el pueblo reclama Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no Al pueblo que la creó Pascuera y tradicional No lo traten de engañar Que el sabe si es caí o no Al pueblo que la creó Pascuera y tradicional No lo traten de engañar Que el sabe si es caí o no La Gaita Azuliana Como esta que canto yo Es la que te gusta a vos Y la que el pueblo reclama Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no La Gaita Azuliana Como esta que canto yo Es la que te gusta a vos Y la que el pueblo reclama Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no Para poder comprobar Si esta es una Gaita o no Sencilla como empezó Como se la vamos a cantar La Gaita Azuliana Como esta que canto yo Es la que te gusta a vos Y la que el pueblo reclama Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no La Gaita Azuliana Como esta que canto yo Es la que te gusta a vos Y la que el pueblo reclama Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no Que se la toquen con ganas Para ver si es caí o no